Alguien podría pensar que si los comunistas odian al fascismo, es porque el fascismo es de derecha. A los comunistas les conviene que la gente crea eso. Alimentan ese mito y le han sacado partido por años. Pero el fascismo es de izquierda, y ellos lo saben. El comunismo y el fascismo son movimientos estatistas y totalitarios. Por lo tanto, de extrema izquierda. Porque es la extrema izquierda la que busca que el Estado tenga poder total sobre el ciudadano, no la derecha. La derecha defiende la libertad del individuo frente al Estado. Benito Mussolini, máximo exponente del fascismo, fue, de hecho, socialista toda su vida. Pero fue expulsado del Partido Socialista cuando empezó a desarrollar un fuerte sentimiento nacionalista. Contrario al internacionalismo que siempre ha caracterizado al comunismo y al socialismo. El socialismo y el comunismo son organizaciones políticas de carácter internacional, que han sido muchas veces capaces de mantener capturados a países por décadas. Y ese internacionalismo juega un rol clave, no solo en la lucha por conquistar nuevos países, auspiciando rebeliones internas, sino que tendiendo redes de apoyo entre regímenes socialistas activos, como la red de ayuda mutua que forman, por ejemplo, Rusia, Cuba y Venezuela. ¡Eso es el internacionalismo! ¡Eso es el comunismo! Pero a veces, el socialismo y el comunismo han debido enfrentarse con movimientos políticos, también socialistas y totalitarios, pero nacionalistas, como el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. Doctrinas que ocuparon para gobernar la misma vieja receta que usaron todas las tiranías de izquierda de la historia. Estatismo, colectivismo, violencia, control social, etc. Más de alguien podría insistir entonces, ¿pero cómo van a ser iguales el fascismo, el nazismo y el comunismo, si el fascismo y el nazismo perseguían a los comunistas? Para explicarlo, un ejemplo. Supongamos que una poderosa banda narco tiene el control sobre varios territorios o poblaciones, pero en una de estas poblaciones surge otra banda narco de carácter local, formada exclusivamente por narcotraficantes de ese mismo barrio, hartos de ser controlados por una banda externa. Estas dos bandas, la local y la externa, entran de inmediato en conflicto por la dominación definitiva del territorio. Lo que provoca que estas bandas rivales se odien y se persigan entre sí. En este ejemplo, ¿cuál de las dos bandas narco es la buena y cuál es la mala? Ninguna es la buena. Son las dos igual de malas porque son lo mismo, aunque se odien y se persigan entre sí. Algo similar pasa con el comunismo, el fascismo, el socialismo y el nacionalsocialismo. Son lo mismo, son iguales, son todos de izquierda, pero es el carácter nacionalista del fascismo o del nacionalsocialismo el que los ha obligado a enfrentarse entre ellos. ¿Necesitas más pruebas de que el fascismo y el comunismo son lo mismo? Comparemos. Primero, y lo más importante, ambas son doctrinas colectivistas que ponen al Estado por sobre el individuo. Y esa es la eterna lucha de la extrema izquierda. Buscan detentar ellos el poder de un Estado todopoderoso que controle todos los aspectos de la vida de una sociedad, a la que capturarán por todo el tiempo que puedan, como lo hace el socialismo en Nicaragua desde hace 15 años, o en Venezuela desde hace 22, o en Cuba desde hace 63. Segundo, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te enseñan a pensar que el Estado es tu familia y que no hay ningún problema con que el Estado tenga poder sobre tus cosas, sobre tus hijos e incluso poder sobre ti mismo. Tú debes aceptarlo y desearlo. El Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios. Nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos los contribuyentes. Porque el Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No, no, no. Pero si somos, bueno. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero lo que pasa es que nosotros, además... Tercero, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te convencen con palabras dulces, en el nombre del pueblo, de que por tu bien debes obedecerle al Estado siempre, ciega y voluntariamente, sin cuestionamientos. El lema con el que Mussolini conquistó a los italianos fue, increíblemente, creer, obedecer, combatir. Cuarto, bajo el fascismo o el comunismo, nadie puede luchar por sus derechos individuales, porque en estas doctrinas, los deseos individuales son aplastados, bajo la excusa de favorecer a las mayorías, al colectivo, como acá lo explica Daniel Jadwe. Nuestro partido tiene una forma de educar y de formar a sus militantes y a sus cuadros, en donde te van poniendo a prueba, y el partido es muy sabio en aplastar los egos, hasta que tú te conviertes en parte de un colectivo. Mussolini, líder del fascismo, decía a este respecto. El sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado, y reconoce al individuo solo cuando sus intereses coincidan con los del Estado. Esto siempre bajo la excusa de representar a las mayorías. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro, y los demás tendrán que sumarse. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. Solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, no, no, amigo, por la mayoría de los chilenos. Quinto, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, consideran la violencia como una acción política legítima. La usan a su antojo, y según su propia conveniencia. Y además, la celebran. Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Y sexto, como ambas doctrinas, fascismo y comunismo, son totalitarias, por supuesto que buscarán tener el control total del tipo de enseñanza que deben recibir los niños. Si el Estado está pagando la educación, dicen ellos, entonces, el Estado manda. Si el Estado entrega estos dineros para la educación, ¿no es normal que ponga, obviamente, reglas? El Estado, que son personas de carne y hueso como cualquier otro. Porque no nos olvidemos, no hay algo así como el Dios Estado que está acá arriba flotando con una sabiduría eterna y que nos va a hacer el bien a todos. No. Hay políticos que siguen sus grupos de interés, hay burócratas que tienen sus incentivos, etc. Ellos son los que dicen. Ojalá se mejora el sistema cronológico. El más interesado en que su hijo reciba una buena educación es el padre de ese hijo y la madre de ese hijo. No es el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación que ni siquiera conoce al niño. Básicamente, el fondo del asunto es este. El socialismo, el comunismo y el fascismo siempre terminarán imponiendo, a través de la violencia ilegítima o a través de la fuerza del Estado, su manera totalitaria, asfixiante y tramposa de gobernar. Por eso, la gente arriesga su vida por arrancar de los regímenes de ultraizquierda. Comunismo, socialismo, fascismo y nazismo son lo mismo. Organizaciones de ultraizquierda. Algunas nacionalistas, otras internacionalistas, pero todas colectivistas, totalitarias y estatistas. y estatistas. Y estatistas. Y estatistas. Magistradia.